En esta ocasión me encuentro por aquí en la ciudad de O'Cliff, Texas, con la familia Sánchez. ¿Cómo están ustedes por aquí? Gracias a Dios, bien. Primeramente, ¿con quién tengo el gusto de estar? Con Fimaldo Swan Sánchez y mi esposa Rosa María Sánchez. Disculpe una pregunta, ¿qué es lo que ustedes celebran por aquí? Cada año celebramos el Rosario de San Cudas Tadeo. Es el décimo aniversario de nuestros Sancuditas aquí en la ciudad de Dallas, Texas. ¿Así que ustedes lo celebran cada año por aquí? Cada año aquí en su casa. ¿Algún mensaje, una palabra que ustedes quieran decir? Pues, primeramente, darles las gracias a todos los que nos acompañan esta noche aquí en nuestro Santo Rosario. Es el Santo Rosario de San Cudas Tadeo. Y gracias a todas las familias que vienen año tras año a acompañarnos. Y gracias a usted, Juan Valles, que nos acompaña también, que sabemos que han ocupado, viaja mucho. Y que cada año, ya es el tercer año que usted ha estado con nosotros, le agradecemos mucho de todo corazón, de parte de la familia Sánchez. Están invitados para el siguiente año, los que gusten venir, no necesitan invitación, pueden venir. Cualquier persona que quiera acompañarnos es cada día 28. Así que, ya saben, por aquí, los que vienen por aquí en Oak Cliff, los que puedan venir aquí para cada 28 de octubre. Hoy se hizo el 27 de octubre por un motivo de una necesidad, pero no lo hemos cambiado nunca, solamente este año. Pero, primeramente, Dios, el año entrante será el 28 de octubre a las 7. Y gracias, gracias a Dios y gracias a ustedes y seguimos. Un saludo a todos. Un saludo a todos los que nos escuchen o nos ven por ahí. Saludos para México, Guadalajara, para todos los de Chicago, Los Ángeles, Carolina, La Lagomita, donde nos vean. Un saludo para todos y mil bendiciones y nunca pierdan la fe. Primeramente, mi Padre Dios y San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe, todo se puede. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 a ver jovenal y como te la estás pasando por aquí aquí lo la estamos pasando muy bien y estamos viviendo con mucha gente que está aquí estamos aquí en rosario este estamos viviendo aquí un rato con quien oye si tú tienes alguna opinión acerca de presa milpillas La verdad que yo no tengo ninguna opinión de eso Porque no sé ni qué tanto irá a afectar Puedo darles una opinión porque no sé ni a dónde No tengo ninguna idea ni a dónde va a llegar esa agua No, pues está bien y este Que te lo sigas pasando bien y mucho gusto Un saludo a todos los que nos ven Gracias Las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una para saludarte y otra para decirme adiós Volaron cuatro malomas, cuatro gritas, las ciudades Hoy por ser día de su santo, te deseamos felicidades Con pastines y flores, este día voy a donar Hoy por ser día de su santo, te rendimos a cantar Quisiera ser un santo, quisiera ser un santo A venirte a salvar con la música del cielo Quisiera ser un santo, quisiera ser un santo, para entrar por tu ventana Y al de otros días, acostadito en tu cama Con pastines y flores, este día voy a donar Hoy por ser día de su santo, te bendimos a cantar Con los profetas, este día de su santo, te bendimos a cantar Viver y el ven y se le puso, sin que la reventura me llueve, le pondremos un arco de una fe, con el oro y las perlas del mar. Venga este día ventoso y me envía la prenda que adoro Por los ángeles cantan en todo, por los años que vas a cumplir Las estrellas se dicen negar y las cosas se llenan de mar Al saber que hoy es el Señor de Jesús Santo y las bendigas este día de placer Celebremos con gusto señores este día de placer tan dichoso En tu santo te encuentres esposo y tranquilo con fiel corazón Solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que en mí ya pasó Celebremos este día ventoso, tus amigos, parientes y yo Si como no, mando un saludo para toda la gente del Rancho y por ahí donde nos vean A Los Ángeles, a Chicago, a Carolina y para toda la raza del Potrero A todos los familiares, a todos los amigos desde aquí de Dallas, Texas Mando saludos para mi hermano Pancho, a todos los del Potrero, a la comadre Lourdes, a toda su familia Que espero que estén bien, nosotros estamos bien Y saludos para todos, para todos Bye Adiós, San Pudas, a todos los amigos desde aquí de Dallas, Texas Adiós, San Pudas, a todos los amigos desde aquí de Dallas, Texas Las gracias yo te doy Porque tú me ayudaste en mi grande aflicción Te digo, oh San Pudas, te digas aceptar Mis humildes comprendas que pongo ante tu altar Espero que en el cielo Que pueda yo brindar Que pueda yo brindar Que estará junto hoy conmigo Adiós por siempre amados Adiós, todos los amigos San Pudas, protector Te adiós, desesperados Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Las gracias yo te doy, porque tú me ayudaste en mi visión. A Dios ya me despido, te dejo el corazón, y en cambio yo te pido, daré tu bendición.